Música Siempre ando con la flock 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 Y la nueve de la cintura De chicos me hice maldito man No tengo cura Siempre me mantengo serio No caigo en la locura Y ahora te la 31, soy la nueva figura Siempre ando con la Glock y vos siempre con el Gregorio No quieras chocar conmigo, no te busques tu velorio Fue un par de años preso y nunca me puse el moño Los malditos bendecidos, bregamos con los demonios Ando con la Glock y la pampara encendida A todos los giles de acá le damos salida Cero coro con los borracas andamos en maquinería Miñeri le robo dos pistolas a la gendarmería Ese problema hoy para la 31 que tenemos una armería Los menores están cocheando de noche también de día Y no creo mariposas un día fueron gusanos Por eso que se emprudemos con la pistola en la mano Blocona, Blocona, Blocona Rrr Blocona, Blocona Rrr Blocona, Blocona, Blocona Ese es que야 Dici Desde Rrr Chivo Diz Cine Ese Day Conte Cine Ese Dici Cross El Lu Bu B Bu Con una Glock, con una Glock Con una Glock, con una Glock Con una Glock, con una Glock Llegamos nosotros los malditos los que controlan Cuando estamos en el party las mami se traigan solas Veo bandas de envidiosos merodeando por la zona Con la plata regalía agua compramos una pistola Una vereta, una cuarenta, clock diecinueve con silenciador Para que cuando escupa no se entere Nos mantenemos al ritmo, nos persiguen las mujeres Nos siguen los illuminati porque tenemos poderes Siempre hablo con la Glock, con la Glock, con la Glock, con la Glock Esa qué Catechi esa Siempre ablais con la Glock, con la Glock, con la Glock Esta que Catechi esa Arbrrrrr Con, 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 con Aglock Con, 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 con Aglock Con, 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 con Aglock Con, 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 con Aglock SlmH baby El Dickey Chicho 24k De retiro ma Nosotros somos los malditos detenidos 3-1 Para que sepan que en los barrios hay talento La nueva era